Bueno mi gente, como están? DinaVlog503 les saluda mi gente chula y preciosa y de decirles que hoy es 10 de mayo, día de las madres, mi linda gente en esta ocasión mandarle un gran saludo, un gran fuerte abrazo a mi madrecita que Diosito me la llevó hace ya ratito, verdad? Mi abuelita también, que ella también Diosito me la llevó y a todas las madrecitas que ya se nos adelantaron, que se nos fueron y a las abuelitas desearles también que tengan un feliz día de las madres, mi linda gente y desearles a todas ustedes, mis suscriptoras y a todas las madrecitas del mundo que tengan un feliz día de las madres, mi linda gente, que lo disfruten que disfruten este día al máximo, mi linda gente yo mandé a enflorar a mi madrecita, verdad? Que a continuación lo van a ver ahí les voy a dejar un videito, también busqué otra persona que me hiciera posible de llevarles unos regalitos a unas ancianitas de mi cantón así es que no fue mucho, verdad? Fue un regalito humilde, les mandé un pastelito unos cuantos, dos dolaritos allí, verdad? Para que ellas se puedan ayudar sé que quisiera en el fondo de mi corazón ser rica, verdad? Para poderlas ayudar con bastante pero pues no puedo, pero en que sea poquito, que ellas sepan que Dina no las olvida así es que yo les mandé y bueno, y la persona me lo hizo posible de llegarles el regalo y ahí las van a conocer una de ellas, verdad? Es muy especial para mí ahí se la van a enseñar, ella está sordita, verdad? pero tiene su mente bien cabalito, ella siempre me recuerda y uno que tiene el corazón bien triste, bien, como le quiero decir sentimental, uno se le rodan las lágrimas y no aguanta no soporta, verdad? De esa soy yo entonces, pero decirles que me siento orgullosa de esas señoras, verdad? que entregaron su vida entera, verdad? como madres, como hijas y como esposas y así que en este día tan especial que sería el Día de la Madre para mí sería todos los días el Día de la Madre, mi gente pero bueno, se celebra el 10 de mayo, verdad? y este día con mucha especialidad se espera así es que a continuación ustedes van a conocer a mis viejitas de las que yo les hablo, mi linda gente cuídense, pasen una linda un lindo feliz Día de la Madre, mi linda gente ella, la que van a ver ahorita ella se llama Nianita es una ancianita de mi cantón todas las señoras que van a ver a continuación son de mi cantón ay, lo alto espérame, espérame, espérame dale ya que cago buena buena aquí la mandan más duro maduro sí, del oído no estoy chavos te sigo, no digo nada ay, le mandan no ¿qué me lo mandan? díganme usted la Dina, díganme ah, la Dina mira, usted es de la ay, ¿de qué fue usted? ¿de la Yolanda? la Torre y usted, ¿qué es el Danna? la Ana es de la Ana es de la Ana es de la Ana usted es de la Ana cuando abre las líneas cloras sí hay que ser chocita la Dina la de allá de Estados Unidos la Dina se lo manda a la Dina se lo manda a la Dina vaya es la Dina que era de chamba la Dina que era de marco ah, la Dina sí ella me ha empezado ah, sí ay, ella me ha comido bastante cosas yo me dejo la silla no, yo me voy a ir la Dina la Dina estoy chocita yo estoy chocita yo estoy chocita yo estoy chocita la de cabeza yo me voy a ir ah y de qué estamos ¿qué su mamá dice? de la Ana de la Yolanda de la Ana ella y su esposo porque su esposo de la Dina me mandó 110 cuando yo estaba con el preso me lo llevó el hermano de ella que vive ya ella me lo 110 ya me había mandado ella y después me mandó el muchacho 110 me mandó con la con la la mujer de 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 hermano de ella también o sea y yo esperaba y me lo dio siquiera la llenita decía yo yo la quisiera verla decía yo ¿Hasta la ves? Ajá Sí Más Más a ver me dio tos porque yo lloraba solo así como yo esta muchacha la que me lleve ya está la que me sirve la que me sirve y ella me me da la tortillita y va aquí la comodita todo así me da así es que así me le pide porque cuando ella llegue y su esposo a la presencia de mi padre me dice todo lo que hiciste todo lo que hiciste con mis pequeños a mí me hiciste yo en principio aquí está aquí puesto a su lado ahora está en la gloria donde está mi padre tiene que ir a ciertos almas primero y me pido a mi diosito porque la viñita no es que me dejo me sirve así es que antes cuando se quedara juntado con los marcos así es que ella me daba piso ella me daba cosas de comer también así es que yo esto yo lo hago y cualquier ratito espero o el que sea una cora que me manden cada uno así es que yo estoy corriendo su gocicio de su frente que ayuda de ellos trabajando bueno pero yo que viento en la pendiga porque ella me ha mantenido el que estaba ella ahí ella es ni a chabela verdad una señora que ya está en cama por las circunstancias de las enfermedades pero y aún así ella está ahí luchando por su vida verdad mi gente así es que ahí está otra madrecita más recibiendo un pastelito y unos cuantos dolaritos verdad mi gente hola que estás bien aquí le mandan un pastelito vaya mamá con esta no importa le mandan un pastelito a usted mañana hasta que tiene el baño gracias y aquí le mandan también vaya aquí le mandan listo listo lo mandan quien se lo manda se lo manda la dina la dina la que era la muchacha de marco ah la dina se lo manda la muchacha de marco si ella le manda esto ahí se lo vamos a guardar le necesita mucha gracia bueno bueno vaya ahí se cuida bueno ella es otra ancianita del cantón verdad también muy especial ella llama niña higinia que también la quiero mucho son los ancianitos son los más importantes mi gente de uno de ser humanos cuidarlas y protegerlas buenas 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 que tal mi hijinia mi hijinia un gusto verla igualmente aquí le mandan esto de veras mi padre quien me lo manda se lo manda la dina a la dina la que era la esposa de mark la que era la esposa también aquí le manda esto vaya también aunque sea poquito me dijo pero que lo manda con todo el corazón bastante bastante para mi madre yo le agradezco al último decimos que somos siempre de un hijo si así es y yo así es y no como no puedo hacer nada yo no nunca falta nunca falta la voluntad de Dios así es así es mi corazón es bueno así va a dejar toda la gente así es mi regalo no porque sabés como hubiera hecho y ya sé yo pero todo bien en la bendición de Dios así es no yo ya me voy es que ahora mismo me voy a ir he dejado la niña allá en San Salvador sí tengo que entregar otros más sí bueno pues igualmente muchísimas gracias hay que lo disfrute bueno y ella a continuación es mi amiga verdad ella era mi vecina le digo mi amiga porque así la conservo verdad que casi no le platino le llame y todo eso tenemos buena comunicación digamos digámoslo así porque no 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 estamos hablar y hablar y así pero ella fue mi vecina y la que siempre se hacía una su comidita ahí me la me llevaba mi linda gente ahí se las presento concha aquí le mandan aquí le mandan vaya ya sale ¿quién me manda? ahí dice ¿ya ha venido a pasear? no ando de la carrera solo entregando gracias se lo manda la Dina vaya gracias si le quiere decir unas palabras dígale que gracias y bendiciones vaya y aquí les presento donde están mis familiares verdad ahí en el cementerio mi mamá mi abuelita mi abuelito una hermana un primo ahí son todos mis familiares mi linda gente que se nos adelantaron verdad y aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!